Estamos con el presidente del Poder Provincial, el doctor Francisco Aguilar, que estuvo recorriendo la localidad del Carril, interiorizándose sobre la situación epidemiológica de acá, no viviendo, lo que es la infraestructura y qué es lo que está faltando para los casos que se están detectando y desarrollando en el Valle de Lerma. Doctor, bueno, muy bien. Yo no le diría contento, porque nadie está contento con esta pandemia, pero sí muy conforme con cómo se está trabajando en el interior de Salta, con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, con bastantes necesidades, pero todas ellas tal vez que se puedan solucionar en los próximos días. Insistimos en el problema más grande que tenemos en todos los lugares que fuimos, que es el recurso humano, porque conseguir una ambulancia, conseguir tubos de oxígeno, conseguir un juego de sábanas, colchones, eso es muy fácil, se puede conseguir, pero conseguir recursos humanos es un tema muy complicado, muy difícil, no es algo sencillo de conseguir, porque gente capacitada, con experiencia, no se puede conseguir de un día para el otro. Pero, en líneas generales, lo que encontramos acá en el carril es un hospital que está bien organizado, muy bien organizado, y una escuela o un sector que tiene la parte del hospital de no COVID, es decir, para la gente que no tiene COVID. Muy bien organizado, con su sistema de ventilación, de atención médica, con ecografía, o sea que está bien, la verdad que muy conforme. Ahora, lo que sería la alerta epidemiológica, se siente en el Valle del Erma, y la preocupación crece, allá está en uno de los que estén con el Día de la Madre el próximo domingo. Sí, la preocupación está, no va a aflojar esa preocupación, porque lo peor que lo podemos hacer nosotros es relajarnos. Relajarnos en el sentido de que creemos que el pico quedó atrás, y creemos que no es así. Ojalá sea así, pero creemos que no. Y siempre hay que pensar que la situación va a ser peor, para estar preparados. Estamos esperando nuevos brotes, ¿está bien? El Día de la Madre tiene que ser un día muy especial, y tratar de respetar y cuidar a nuestros padres y a nuestra madre, para que si alguien que vive en el carril y su hijo vive en Salta, no venga a visitarlo, porque le va a traer el virus acá al carril, y va a contagiar a esa mamá. Entonces, visitarla por teléfono, por Zoom, por un montón de métodos que hay ahora para visitarla. Pero cuidado con las visitas de gente que no vive en esa casa, que pueden traer la enfermedad. De manera asintomática, por ahí no tienen síntomas, y enferman a esos padres. El Plan Detectar se está desarrollando con éxito, y va a continuar también en el Valle de Lerma. El Valle de Lerma se ha hecho algo, ahora están por los Valles Calchaquíes, y hay otro grupo del Plan Detectar en el norte, y la idea es terminar haciendo todos los pueblos Valle de Lerma. Lo que pasa es que eso obviamente requiere mucho insumo, y mucha gente para hacerlo. Piense que hay que agarrar un grupo al azar de la población para testearlos, para sacar una conclusión estadística válida, pero Salta tiene 1.400.000 habitantes, pero se está haciendo y sin parar. Fin de semana, todos están trabajando muy bien la gente de epidemiología.